Le vamos a dar los muy buenos días al Intendente Municipal, al Dr. Miguel Lunghi. Ante todo, bienvenido a ECO TV, a la 104.1, Claudio Enderena, Rodolfo Bianchi, lo saludan. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día, Rodolfo, buen día, Claudio. Muchas gracias por llamar. Algo contrario. Uno de los temas que queríamos conversarle, Intendente, tiene que ver justamente con relación a las nuevas medidas, al nuevo protocolo para los puntos de acceso a la ciudad de Tandil, algo que se dio a conocer en el día de ayer. Bueno, básicamente, ¿cómo se instrumenta todo esto? Bueno, mirá, es toda una planilla para entrar, por supuesto, donde es una especie de declaración jurada. Es muy similar a todo lo que es el cuidar, que ustedes han visto que es una aplicación que tiene el Gobierno Nacional, más, por supuesto, la toma de temperatura y asegurarnos totalmente de dónde viene, que es lo importante para el ingreso a Tandil. Si viene de una zona de transmisión de virus, por supuesto, tiene que hacer cuarentena. Y si viene, por supuesto, y salió a trabajar de Tandil al sector rural y vuelve, bueno, tiene que hacer esa declaración y, por supuesto, pasa sin ningún tipo de problema. Nosotros estamos cerrando siete espacios más de caminos viales en este momento y, a su vez, poniendo cartelería para que no haya ningún inconveniente. Hemos visto que han roto alambrados, han cortado alambrados para entrar a Tandil. O sea, ciertamente hay personas que no se comportan bien y que entran a nuestra ciudad en distintos lugares para tratar de no hacer la cuarentena. Esto es una cosa que va con la conciencia ciudadana. Nosotros no podemos hacer un pozo en toda la vuelta de Tandil y poner lagartos para que no entren. Están las medidas adoptadas. Está la gente en los ingresos. Hay enfermeros, está la Cruz Roja, está la policía y también está todo lo que es la parte de inspectores vehiculares. Así que ningún tipo de problema pueden entrar. Lo único que tienen que esperar un rato y esperemos que esto se vaya solucionando. Pero a veces he escuchado y he leído que algunos comentan que es un colador. No es así. Hemos encontrado el otro día dos personas, dos chinos que venían entrando por la avenida o la ruta Fangio que es la que está al costado del parque industrial y se los pudo encontrar y poner en cuarentena. También un taxista que entró de Buenos Aires se lo encontró y se lo puso en cuarentena. O sea, estamos trabajando bien, pero ciertamente necesitamos que todo el mundo se comporte como corresponde para mantener a Tandil sin transmisión de virus, ya que no tenemos ni un solo caso en 34 días. Si nosotros controlamos la entrada, podemos circular mucho más tranquilos con las precauciones lógicas que hay que tomar, que ya saben ustedes que es barbijo, lavarse las manos a distancia social, en Tandil sin problema. Hemos hecho un gran esfuerzo, 70 días de cuarentena, pero también tenemos muchas entradas y es imposible que todo solo nosotros lo podamos controlar si la gente quiere eludir las entradas lógicas. Doctor, varias preguntas. Esos siete lugares que se van a cortar también tendrán que ver con accesos de tierra. Esto obviamente tiene que ver con el control. Ahora, ¿no deja de ser un inconveniente para la gente que vive en toda esa zona? No, 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 no. Está todo estudiado. Yo no te puedo dar bien los siete cortes. Eso había que preguntarle al secretario de Protección Ciudadana. Se están poniendo carteles. Por ahí puede tener que recorrer un poco más, pero indudablemente estamos controlando lo que es la salud. Estamos controlando el cuidado de todos los habitantes que viven en Tandil. O sea, indudablemente siempre algunas de estas medidas pueden molestar a algunos, pero lo hacemos con una base fundamental que es cuidarnos. Exactamente. Estamos conversando con el intendente, el doctor Miguel Lunghi. Bueno, y en el marco de este refuerzo de controles, evidentemente surgen distintas consultas que tienen que ver con aquellos lugares donde hay circulación. Básicamente, ¿qué es lo que considera el municipio de Tandil como lugar de circulación de virus? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, muy cerca de Tandil en el último tiempo ha habido nuevos casos. ¿A esto se lo determina como circulación o cómo es el tema? Bueno, cerca de Tandil, honestamente, no hay casos. Ustedes han visto la conversación que tuve. Bueno, Necochea apareció ahora, ¿no es cierto? Pero Necochea está de Tandil alrededor de más de 100 kilómetros. Lo que tenemos cerca es que, por supuesto, Lobería, que es Rauch, que es Juárez, que es Ayacucho. Por supuesto, no hay circulación de virus. Por eso mismo nosotros presentamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires un pedido de flexibilizar tanto servicios como algunas actividades, ya que en toda esta zona no tenemos ningún tipo de COVID-19. Y decirles a ustedes que en esta zona, con San Gacetano y con algunos pueblos más que tampoco tienen COVID-19 ni han tenido, viven 400.000 habitantes y viven en metros cuadrados mucho más amplios que lo que viven en el cono urbano y lo que viven en Cava. Esta es la diferenciación que le hemos hecho notar a la provincia y que, bueno, no está de acuerdo. Nosotros, en todo lo que es el área de Belgrán-Buenos Aires, están viviendo a veces en unos espacios muy reducidos, 10 a 12 personas. En este caso, en esta zona, no tenemos virus y no tenés ese problema de la densidad poblacional toda junta. Y son 400.000 personas que pueden empezar con protocolos y con todos los cuidados y con todos los controles a mover la economía de a poco, porque va a llevar mucho tiempo mover la economía. Y a su vez nosotros tenemos que tratar de frenar la pobreza, de tratar de frenar la desocupación y tratar de frenar los despidos, que va muy rápido hacia eso, y el municipio, por supuesto, no tiene posibilidad para ayudar a todos. Y también la Nación y la provincia tampoco la tienen. No se olviden ustedes que venimos de dos años anteriores a la pandemia con problemas económicos, desde el año 2018. Y tampoco se puede seguir emitiendo dinero como se está emitiendo, que no está mal, pero en un momento dado se van a recalentar las máquinas y van a tener que frenar la impresión de dinero. Por eso nosotros pedimos de hacer tanto actividades deportivas como actividades gastronómicas, como otras actividades bien controladas y con protocolos, porque también la economía puede producir depresión, ansiedad, angustia, y puede haber también algún problema mucho más fuerte. Yo fui uno de los primeros que dije que había que cerrar los colegios una semana antes que el Gobierno Nacional lo hiciera. Y ahora estoy diciendo que tenemos que aprovechar y abrir en los lugares que no hay circulación de virus y que llevamos 34 días sin un solo caso. Y aparte esto que te digo, de la cantidad de gente que vive en todos estos ocho territorios que hemos firmado los intendentes y en los espacios que viven, que son amplios, con control y con cuidado, no habría problema. Porque también es cierto que vos no abrís y hay algunos que se mandan la estupidez, como se mandaron en Necochea, que no fue por trabajo y produjo un pico de coronavirus por una fiesta, para una fiesta de embarazo. ¿No es cierto? O sea, siempre puede pasar el problema, pero tiene que ser a través del trabajo, para buscar la producción y el movimiento económico, cuidándonos. Y si en ese caso pasara algo, bueno, volveríamos a una fase para atrás, pero mientras tanto le damos un movimiento económico que es muy problemático y los que más sufren en esta pandemia son los que menos tienen, son los que menos tienen. Esto es lo que se le explicó, ¿no es cierto?, tanto a la provincia como a la ministra y en ningún momento se utilizó ningún tipo de política partidaria bajo ningún punto de vista. Y le dijimos que había que hacer una diferencia en la provincia de Buenos Aires, por lo que te comentaba, de la cantidad de gente que no es tanta, ¿no es cierto?, en La Matanza hay solamente 1.900.000 personas, es otro tipo de cuidado que tenés que hacer y viven mucho más asignados. Dividir la provincia en dos, ¿no es cierto?, o sea, la parte de todo el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, y la parte del interior que se puede flexibilizar algunos pedidos que le hemos hecho en común con otros intendentes que tampoco tienen ningún tipo de problema. También Juárez, por ejemplo, tampoco tiene ningún tipo de coronavirus, ni tuvo coronavirus. Esto es la realidad y bueno, y es lo que le hemos pedido y es lo que necesitamos, porque la economía es importante, la vida es más importante, pero bueno, hay 70 días y hay ya mucha desesperación, mucha angustia en la gente. Doctor, estamos hablando con el doctor Miguel Lungui, estamos compartiendo un desayuno virtual, acá nosotros nos han preparado un rico café, no sé si usted ya desayunó. Sí, pero me debes el café. No, no, acá cuando podamos juntarnos, doctor, acá el café va a estar. Bueno, no, pero tenés que tenerlo numerado para que yo tome todos los zoom que he hecho. Todos los zoom es verdad, llevamos dos, es verdad. Doctor, retomo el tema que usted venía hablando de los permisos que no le dan a Tandil. Sin embargo, leemos hoy en el eco que Enderó, en Rivadavia, Coronel Suárez, La Prida, Tres Lomas, están realizando algún tipo de actividades, por ejemplo, tema deporte en Drenquelauken, están haciendo deportes individuales, estoy leyendo también que Olavarría abre los hoteles para gente que está realizando actividades esenciales, que es uno de los pedidos que hacían justamente los hoteleros y los cabañeros. La pregunta es, ¿por qué ellos abren y acá en Tandil no podemos? ¿A ellos los autorizaron o lo hacen sin autorización de la provincia? No te lo puedo decir, lo que sí te digo, Olavarría firmó con nosotros el pedido de apertura de todas las actividades y servicios que pedimos. Nosotros respetamos el DNU que existe en la Nación y, por supuesto, que ha aceptado la provincia y nos han pedido que mandáramos los protocolos y todos los informes sanitarios para autorizarnos y es lo que hemos hecho. Yo no sé si eso que vos me decís es así, si es tan real, si han abierto de esa manera. Y bueno, nosotros esperaremos también algunos días más y si no tenemos alguna contestación en forma positiva y esto es así real, bueno, abriremos también nosotros sin autorización. No vamos a tener otra cosa que hacer, ¿no es cierto? ¿Se animaría, digamos, a eso? Porque no recuerdo qué funcionario de la provincia le dijo que podía llegar a tener una causa penal si hacía eso. Sí, por supuesto. Yo dependo de la gente de Tandil. Si nosotros seguimos sin coronavirus y tenemos controlado la ciudad y todo esto no se interpreta, bueno, nos reuniremos y charlaremos y indudablemente vamos a tener que tomar una posición. ¿Hay un plazo? No, no me gustaría saltear a nadie, pero estamos haciendo las cosas como corresponde, dentro del Estado de Derecho como corresponde, aceptando las medidas que toman. También interpreto que el viernes o el sábado el presidente de la Nación hablará al país a ver qué pasa con la cuarentena, porque él también dijo en la última conferencia, yo he escuchado todas, que iba a sectorizar, iba a ser una cuarentena totalmente controlada y totalmente parcializada. Así que, bueno, espero que eso lo explique un poco mejor y nos permita a nosotros, en Estado de Derecho, ir abriendo ciertas actividades que hasta ahora las tenemos cerradas. Ahora, si todo esto que vos me comentás es real y cierto, yo desconozco, sí sé que a Olavarría les permitieron la parte de hotelería, el resto no lo conozco, bueno, iremos por el mismo camino. ¿Se tiene fijado algún plazo para tomar una determinación de este tipo? Mirá, me gustaría, por supuesto, como plazo, es esperar que hable el presidente de la Nación que va a pasar después del 7 de junio. Correcto, doctor. Nosotros decíamos ayer, a modo de comentario, que Tandil no está lejos de que pase lo que pasó en Necocheat, yo no lo quiera, no lo permita, pero lamentablemente, y también es cierto que lo decimos, no se puede poner un policía al lado de cada ciudadano, pero hoy por hoy se están haciendo reuniones, se están haciendo encuentros entre familias, entre amigos, no solamente en barrios más alejados del centro, sino también, esto atraviesa, me parece, a toda capa social. Reitero, sabemos que no se puede poner un policía al lado de cada ciudadano. ¿Qué le dice usted a esa gente? Bueno, que vamos bien, que se siga comportando bien, que no haga lo que no tiene que hacer, ¿no es cierto? O sea, está todo claro, en la medida que nosotros nos comportemos bien, vamos a poder abrir la parte económica, en la medida que nosotros no cumplamos todas las órdenes que están, vamos a ir un paso hacia atrás, o ahora como está de moda hablar de fase, vamos a tener que volver a la fase 1 como volvió Necocheat, y ciertamente eso no es responsabilidad de cada uno, ya hemos hecho mucho, si seguimos así unas pocas semanas más, vamos a poder estar abriendo todas las actividades, trabajando mucho más tranquilo y seguir, por supuesto, cuidándonos, porque esto no va a terminar rápidamente, vamos a estar todo el invierno, ciertamente, con problemas, pero está demostrado que en Tandil lo pudimos controlar, cuando cayeron cuatro casos los aislamos, los controlamos, y estoy convencido que la parte sanitaria está muy bien, si llega a caer algún caso, vamos a poder controlarlo, primero porque nos conocemos todos, segundo porque estamos bien armados, y tercero que vamos a seguir buscando rápidamente a todos los contactos que tuvo esa persona que cayó por el COVID-19, así que yo soy convencido que en Tandil la pandemia la vamos a manejar bien y no va a ser ningún tipo dramático, pero tenemos que controlarnos y tenemos que cuidarnos y que hacer las cosas que se dicen, tienen que ir a trabajar, por supuesto, con el barbijo, con las manos lavadas, con la distancia social, y después salir los días que le corresponde salir de recreación y estar en sus casas en los momentos que no tienen que estar trabajando o que no tienen que estar haciendo alguna compra de ir a un supermercado. Si hacemos todo eso, Tandil va a seguir bien, estamos bien, te repito, en todo el montaje de salud y lo vamos a poder controlar y vamos a pasar esta noche negra que estamos pasando lo mejor posible con secuelas económicas que nos van a llevar muchos meses de reparación. Bueno, convengamos, Intendente, en que se observa en la comunidad de Tandil una especie de relajamiento, que quizás no haya tantos controles como había en su momento, bueno, como que ha cambiado un poco la mentalidad a lo largo de estos 70 días, ¿no? Y bueno, son 70 días, te cuento, es la cuarentena más larga del mundo, ninguno llegó a 70 días, e indudablemente es conciencia ciudadana, o sea, como no hay circulación de virus, la gente cree que no tiene problemas. Bueno, puede haber problemas, le pedimos que por favor se cuide, se cuide y nos cuidemos, todavía falta, o sea, hablan de que todavía el pico no llegó y que va a llegar en todo junio y parte de julio, que en el invierno es cuando el virus tiene un poco más de velocidad de contagio, y también hay otra posibilidad de que como hace frío, la gente se junta más o está más cerca, entonces eso también da mayor posibilidad de contagio. No le podés impedir a la gente un poco más de que se relaje después de 70 días con toda la ansiedad que ha tenido, con todo el sufrimiento, con ver sus negocios cerrados, con no poder no llegar a fin de mes, con tener problemas alimentarios, o sea, no es fácil manejar esta situación. Nadie estudió para manejar una pandemia, creo que en Tandil el comportamiento es bueno en un 80% y esto está demostrado con los números de infectados que tenemos, así que bueno, no nos relajemos, pero tampoco nos flagelemos. Hace ya 15 días que la gente ha comenzado a salir a caminar por el dique o por distintos lugares, de a uno, de a dos, distancia, con barbijo, la mayoría con barbijo, algunos hay visto sin barbijo, pero no hemos tenido ningún caso. Quiere decir que no vamos mal, sigamos así, pero por favor, todo el mundo pide, todo el mundo todos los días va a pedir que se abra, que se abra, que se abra todas las actividades y nosotros necesitamos tener el argumento fundamental que no tenemos COVID-19 en Tandil, que lo estamos teniendo, por eso hemos vuelto a mandar la carta anoche mismo a la gobernación, hemos reiterado el pedido y lo vamos a seguir haciendo y ahora ya lo va a hacer toda la zona, porque nosotros interpretamos que podemos crear una zona sana en el centro de la provincia de Buenos Aires, porque no es lo mismo, la provincia de Buenos Aires es un país y hay que saber dividirlo, aparte que se tiene que dividir alguna vez la provincia de Buenos Aires en dos, esta es una opinión personal mío, tanto política, económica, social y culturalmente es totalmente distinta. Estamos compartiendo el desayuno virtual con el doctor Miguel Ángel Lungui. Doctor, vuelvo al tema de los controles de ingreso a la ciudad, nos hacían varios oyentes preguntas relacionadas con qué pasa con profesionales que por ahí viajan de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires a hacer atenciones a Tandil por el día, por dos días, gente que se queda y que no hace cuarentena. Un profesional que viene a realizar tareas a Tandil, indefectiblemente tiene que estar 14 días aislado, es una pregunta, o hay algunas excepciones en este sentido. No, tiene que estar aislado 14 días sacando que sea un superespecialista con un caso de mucha gravedad que hace el acto médico y se retira enseguida. En eso con todas las tomas a la entrada de la temperatura y los controles, irá a la clínica, al hospital o al sanatorio y de ahí se retira. Pero indudablemente son muy pocos los casos, estamos detrás de esto, porque había médicos que venían a hacer guardia, bueno, no lo estamos permitiendo porque tienen que estar los 14 días de cuarentena ya que vienen de zona de transmisión, ya que vienen de zona de transmisión. Esto es así. Y vienen también, es cierto, con el certificado de que pueden circular. Esto es otro de los problemas que tenemos, que le dan el certificado de circular y nosotros estamos tratando, por supuesto, de frenar. Correcto. Y también, bueno, en alguna oportunidad hemos recibido mensajes por aquí que tienen que ver con algunos consultorios, bueno, montados en determinados domicilios particulares. En este sentido, bueno, también lo recomendable a la comunidad sería que de alguna manera se pongan en contacto con ustedes para hacer conocer la situación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros el sábado hubo dos fiestas que fuimos y las clausuramos, porque los vecinos nos avisaron. Había dos, este, en dos quinchos, alrededor de 15, 20 personas, y fuimos y los clausuramos. Y anoche mismo hubo una reunión de gastronómicos en un restaurante, fuimos y los clausuramos, porque nos hicieron la denuncia. O sea, esto lo hacemos entre todos. No lo hace ningún intendente brillante, ningún equipo súper brillante. Lo hacemos si le ponemos el hombro todo. Te repito, el sábado juntamos y cerramos dos encuentros de amigos y anoche un encuentro de nueve personas gastronómicas, dueños de gastronómicos, ¿no es cierto? En un lugar que no pueden estar, pero tampoco nosotros podemos estar sabiendo. Hubo la denuncia, llegó la policía, todos a sus casas, todos adentro, y por supuesto recibirán su correspondiente multa. Bien, doctor, le cambiamos de tema. El tema de la recolección sigue siendo un problema. Ayer, no digo que fue un día bisagra, pero sí un día donde los recolectores turno mañana se manifestaron. Primero hacia el sindicato y después fueron al municipio. ¿Cómo sigue usted este tema? Con mucha preocupación, charlando, dialogando, es un tema muy difícil. Te diría que necesitaría un Zoom completo, con mucho gusto para explicártelo. Lo que sí te digo es que nosotros queremos modificar los recorridos y a su vez, por supuesto, en un tiempo va a haber también presentación y trabajo sobre lo que es el relleno sanitario, con distintos cambios. Ahora, para hablar específicamente de los recorridos, nosotros tenemos alrededor de 13 camiones, hay días que tenemos 12, hay días que tenemos 11 camiones. ¿Por qué? Porque se rompen, ¿no? Porque desaparezcan y tardan a veces en arreglarse. Los camiones trabajan mucho y se movilizan tanto a la mañana como a la noche. Y en el turno de mañana hay 18 recorridos. Entonces salimos con la propuesta de hacer 10 recorridos por día, ¿no es cierto? Los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, intercalados. O sea, el lunes se hacen 10 recorridos, el martes se hacen los 8 recorridos que no se hicieron el lunes, el miércoles se hacen los 10 recorridos, el jueves se hacen los 8 recorridos, el viernes se hacen los 10 recorridos y de esa manera tenemos cubierto sin ningún problema toda la ciudad. En este momento los recolectores están caminando y están llevando al relleno sanitario alrededor de 2.000 a 3.000 kilos en el camión. Cuando tienen que llevar entre 8.000 y 10.000 kilos su recorrido. O sea, el recorrido que tendrían que hacer lo están haciendo a media. Este es el primero que te quiero explicar. Y lo segundo es que no es necesario, no es necesario y no lo podemos manejar y no lo podemos tampoco mantener, es de todos los días. O sea, en tu casa vos podés sacar una bolsa o dos bolsas de residuos día por medio sin ningún tipo de problema. Y todo esto se basa en horas extras. Antes se hacían los 10 recorridos rápidamente corriendo, llevaban los camiones al relleno, volvían a salir a hacer los 8 y esos 8 se cobraban como recorridos caídos. Es decir, horas extras. No podemos seguir haciéndolo. No podemos seguir teniendo ese gasto y no podemos seguir pagando esa plata. Es mucho. Son todos gente buena, gente de trabajo, gente que tiene que estar corriendo con días de lluvia, con problemas detrás de los camiones, tienen problemas ciertos, levantan bolsas y hay gente que no cuida y ha puesto vidrios, ha puesto jeringa y todo eso, pero no podemos estar en sueldo de más de 6 dígitos. ¿Está claro? Porque eso es horas extras. ¿Sueldo de más de 6 dígitos? No solamente por la pandemia. ¿Sueldo de más de 100 mil pesos, dijo? Te dije 6 dígitos. ¿Sueldo de más de 100 mil pesos? Te repito, te dije más de 6 dígitos. Por eso. Vos sacá la cuenta. ¿Más de 100 mil pesos? Vos sacá la cuenta. Vos sacá la cuenta. Nosotros no podemos seguir pagando eso porque eso es a través de horas extras o recorridos caídos. Sí, por supuesto, es un trabajo muy difícil y se da una bonificación. Pero tenemos que hacer un cambio sustancial en los recorridos, ¿no es cierto?, de la ciudad de Tandil. A la noche no hay ningún tipo de problema y se hacen todos los recorridos porque son menos cantidad de recorridos porque se hace prácticamente como es de noche todo lo que es centro y todo lo que es asfaltado. La periferia y caminos de la periferia y caminos de la periferia y caminos de tierra se hace a la mañana por más seguridad. Esto es lo que pasa. Nosotros tenemos que modificar los recorridos y hacer menos recorridos, hacer recolección día por medio. En muchos lugares se hace lo mismo porque después están los grandes. Eso se hace, o sea, cuando están las confiterías, los restaurantes, todo lo que es, lo que saca mucha cantidad no domiciliaria, eso sí se hace todos los días, pero eso corre por un recorrido aparte. Intendente, en el comienzo de la pandemia de las restricciones también se había tomado como medida solo día por medio y fue un fracaso según lo que declaró el propio Departamento Ejecutivo. Bueno, te comento por qué fue el fracaso si vos haces caminando el recorrido y me juntás 2.000 o 3.000 kilos y llevas al relleno 2.000 o 3.000 kilos, cuando vos haces el recorrido completo llevas la cantidad de casi 10.000 kilos. Y ciertamente se ha llegado en un momento dado que no aceptan la orden de trabajo, o sea, en este momento están saliendo los lunes a hacer el recorrido, el martes hacen el mismo recorrido, el miércoles hacen el mismo recorrido, el jueves hacen el mismo recorrido, el director le dice que tienen que hacer otro recorrido y no lo hacen. Te das cuenta, o sea, es un problema. Con respecto a esto que está planteando, ¿qué sanciones les cabe a los recolectores? Atento a que no están respondiendo a las órdenes de la patronal en este caso. Bueno, puede caberle sanciones, lo que estamos tratando es de seguir con el diálogo en un momento difícil, buscar consenso y llegar a un acuerdo. Ahora hay un cuarto intermedio hasta el jueves. Supongo que después de lo que yo te he comentado van a estar mucho más molestos, pero esto es la verdad, esto es ser transparente y esta es mi obligación como intendente, decirle a la comunidad lo que está pasando. Nosotros no queremos tener una ciudad sucia, nosotros queremos que siga todo, pero nosotros no podemos tener esta forma de pago ni esta forma de recorrido. Ola Barría tiene ocho camiones, nosotros tenemos, si están todos los camiones bien, tenemos 13 barra 14, que el 14 tiene más problemas, ¿no es cierto? Y los camiones últimos son de pocos años que hemos comprado con un valor alto. O sea, lo que tenemos es que hacer una nueva distribución, hay que aceptarla, donde van a cobrar un poco menos, donde van a cobrar un poco menos. Pero bueno, es plata de la gente, no es plata del intendente, es la que tiene que cuidar. Bueno, se pudo hacer los recorridos caídos en un momento, se hicieron, perfecto. En este momento viene un nuevo rumbo, un nuevo país, viene una nueva economía que nos va a llevar mucho tiempo y sin desmerecer a nadie, y que ellos tengan una bonificación que podamos pagarla y que cumplan las órdenes que le da el director. Justamente hablando del director, el secretario general del gremio, Martínez Lastra, en el día de ayer ha hecho algunas declaraciones que están publicadas hoy en el diario El Eco, donde hace referencia que, bueno, el director lo que hizo fue de alguna manera dividir para, dice, romper la fuerza de choque que tenía el sindicato, la principal fuerza, y por otra parte habla que son 10 años de ineficiencia del director de fuentes en servicios. ¿Qué opina al respecto? No, creo que es una muy buena persona, que trabaja mucho, que no tiene horario. Es difícil conformar a todos en ese lugar, es muy difícil, no es fácil estar de acuerdo todos. Creo que la ciudad ha estado limpia y se ha mantenido, y hay trabajos en forma permanente en todos los lugares, y hay muy, muy buena gente en Boston y hay muy buenos empleados. Hay dificultad con la recolección, y bueno, estamos tratando de cambiarle un poco la cara y de poner un poco de orden, y bueno, en este momento ellos no lo aceptan, nosotros estamos con toda la parte legal. No hay nada de ineficiencia para nada, porque me gustaría que ustedes son de Tandil y han recorrido Tandil durante, no te diría estos 10 años, sino los 16 años y medio que yo estoy, y creo que ha sido una ciudad totalmente limpia, totalmente prolija, y te lo dicen los turistas permanentemente, que cuando me encuentran cerca del municipio me paran, y también hay una ayuda permanente de la dirección de servicios en casa, en techo, a cualquier hora, así que bajo ningún punto de vista acepto esa opinión, que tiene derecho a hacerla, porque estamos en democracia, del Secretario General del Gremio. Doctor, vuelvo para atrás un instante y ya lo liberamos. Usted dijo recolectores que cobraban más de 6 cifras, es decir que, no sé, hay recolectores o había recolectores que cobraban más de 100.000 pesos, entiendo que tiene que ver con su sueldo y tiene que ver con lo que se le sumaba por los recorridos caídos, ¿esto es así? Así es. ¿Más de 100.000 pesos? ¿Tenés algún problema de hipoacusia? No, de entendimiento quizá. Digo, uno prefiere, uno también, a lo mejor también doctor, uno la verdad que prefiere apuntar hacia arriba y que todos pudiéramos llegar a ese tipo de cifras, pero bueno, nos llamaba la atención, por eso le hacía esa consulta. O sea, el mecanismo de los recorridos caídos son horas extras y vos tenés 8 recorridos caídos por día. Bien. Cosa que ahora lo tuvimos que modificar primero y sabiendo que íbamos a entrar en este conflicto, sabiendo que íbamos a entrar en este conflicto. Así que yo le pido a la gente que me ayude, le pido a la gente que tenga paciencia, que lo vamos a solucionar y también le pido a todos los recolectores que tienen que cobrar un sueldo digno, pero un sueldo que el municipio lo pueda pagar. Doctor, el final es suyo, para que diga lo que quiera. No, no, el final es trabajar, son momentos difíciles, son momentos de angustia, son momentos que todos quieren avanzar y a veces no se puede. La recaudación ha caído mucha, estamos trabajando en desarrollo social bien, los barrios estamos trabajando bien también, ayudando a la mayor cantidad de gente posible. Todo lo que es la parte de salud se encuentra en condiciones de atención, esperando que no entre nada, pero si entra algo de que podamos atenderlo sin ningún tipo de problema. Cuidando la plata, haciendo las gestiones, hablando con la provincia, por todo lo que es la coparticipación. Prácticamente lo estamos haciendo todo por Zoom, no estamos viajando, hemos disminuido todas las horas extras, hemos bajado el 20% los sueldos a todos los políticos y también, por supuesto, han aceptado bajárselo los concejales. Hemos disminuido la cantidad de obras públicas, cosa que a mí me preocupa mucho, no por el hecho de, sino que la obra pública da trabajo, la obra pública da mano de obra y me gustaría empezar a reiniciar algunas obras que tenemos frenadas en este momento para que haya más trabajo en Tandil, porque ciertamente esto nos va a llevar, que es lo que me preocupa, y no es que yo sea una persona que no piense, a que haya más pobreza, más desocupación, ¿no es cierto?, más despido, que es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es que haya más trabajo. El otro día sacamos un plan, no de mucho dinero, pero de ayudar con 15, 30 mil pesos sin devolución para hacer pequeños proyectos y de 50 mil y 200 mil pesos para proyectos más importantes a devolverlo a tasa cero a 16 meses. Esto es lo que Agatas puede hacer el municipio. El municipio tiene un presupuesto acotado, no emite bonos, no tiene crédito, no tiene posibilidades. La constitución nuestra atrasa, atrasa, ¿no es cierto?, vos tenés la constitución de Córdoba, que los intendentes que están en condiciones, las municipalidades pueden pedir crédito a cualquier banco y pueden pedir crédito a nivel internacional sin ningún tipo de problema, estando los balances. Bien, es la constitución más moderna que tiene la República Argentina. La nuestra es anticonstitucional, primero y fundamental. En el año 1994, la constitución argentina declaró a los municipios en el artículo 123, autonomía económica, política, social y cultural de los municipios, pero que cada provincia debía darse su constitución. La constitución de la provincia de Buenos Aires se dio en 1995 y ese artículo 123 lo abolió. O sea, es anticonstitucional, porque no respeta la autonomía ni económica, ni política, ni cultural, ni social. En Córdoba, las intendencias van a elecciones solas, no van ni con la gobernación, ni con la presidencia. Córdoba, intendencia, le elige el intendente solo. Río Cuarto, por darte algunas, y no cansarte, Río Cuarto lo mismo. Río Tercero, lo mismo. O sea, estás teniendo una constitución totalmente perimida y vamos a trabajar fuertemente para que exista una reforma constitucional. Esto es fundamental para los próximos intendentes que no tengan las manos tan atadas. en la provincia de Buenos Aires. Doctor Lungui, le agradecemos mucho este desayuno, este tiempo. Nos quedan obviamente un montón de preguntas que serán para otro momento. Gracias por este contacto. Cuando quieras hacemos un zoom completo. Yo te voy a decir todos mis errores, todos mis aciertos y todos los números, todo lo que vos me preguntes. Todos los dígitos, todo, todo. Le mandamos un saludo. Le voy a pedir después que me recomiende un otorrino en todo caso. ¿Por qué? Por la hipocusia, digo, que usted mencionaba. Ah, sí, tengo algunos amigos. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable. El doctor Miguel Ángel Lungui compartiendo este desayuno virtual extenso, largo. Ya hablamos cerca de 40 minutos con él. Bueno, no digo de todos los temas, pero sí por lo menos los temas de coyuntura, los que están ahora en el candelero. Exactamente. Y bueno, quizás una de las definiciones más importantes es la que tiene que ver justamente con que está dispuesto a disponer la reapertura de determinadas actividades aquí en la ciudad de Trabajo.